Y seguimos conectadas con todo el público de Raymond y sus amigos con el hashtag de esta noche ¡Sácalo tú! Porque cuando a uno le da terror uno llama rápido a alguien, ¡sácalo tú! Es como que un cliché ¿Qué cosita a ti te da así terror? Pues mira, a mí antes las cucarachas y pues también los ratones, pero yo digo que las fobias tú las tienes que enfrentar y un día esto me armé de valor y ahora las mato así hasta con las manos ¡Uy, Dios mío! Entonces aquí hay mucha gente que dice que, mira, yo soy la que saca las cucarachas Hashtag, ¡sácalo tú! Los lagartos, las salamandras, la gente le tiene un asco a las salamandras, a los sapos Aquí en Facebook tengo, ¡sácalo tú las iguanas o lagartijos! Escribió Keishla García Pues por acá Margarita, ¡sácalo tú! Otra vez, las cucarachas y dice a mis hijos ¡Uy, Dios mío, Señor! Pero viste, siempre hay un valiente Bueno, no se mueva nadie que luego de la pausa viene por ahí, que es lo que viene Arriba Puerto Rico y el mejor concurso, el concurso más esperado de todo Puerto Rico Vengan decir, mira, Miss Bartende No, pero si tú no drogas Sopi, Sopi, la propuesta que es con la área de Betty, tenemos que hacer mucho ruido Todos los que estén con Betty también hacen mucho ruido ¡Una ola pa' Betty! ¡Betty va a ganar! ¡Betty va a ganar! ¡Betty! 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 Permiso. Carlos. Permiso. Este es mi asiento, papá. Permiso. Sí. Permiso. ¿Qué número es ese asiento? Yo creo que este es el 2. ¿Ese es el 2? Sí. Se queda bien. Yo creo que es el 3. ¿Ese es el 2? Ah, este es el 3. ¿Ese es el 3? Se dice aquí. ¿El 3? Ah, pues. Aquí voy yo. Está bien, Carlos, pero estamos todos juntos, así que siéntate en cualquiera. Yo me quedo ya. No, no, siéntate en cualquiera no. El mío es el 3, yo voy en el 3. Pero, Carlos, pero si estamos todos juntos, ¿qué te cuesta sentarte? ¿Cuánto estamos? El que dice el 3, yo tengo que seguir órdenes. El mío es el 3, yo voy en el 3. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a ver mejor. ¿Por qué yo quiero el 3? ¿Cuál es el 3? Porque dice que este primero me dijo que era el 2. Y es el 3. Entonces, no se quiere que yo me sienta a otro lado, pero ahí me toca. ¿Qué dice aquí, 3? Carlos, un momento, un momento, un momento. ¿Tú eres el 3? ¿Cuál es el problema? ¿Tú eres el 3? Pues, Tami, te tienes que salir. ¿En serio? Este es el asiento de Carlos. ¿En serio? Yo también me salgo, yo me salgo, no hay ningún problema, yo me salgo. Mira, me sirve ahí. Ahí está tanto. Todos esos son de nosotros. Porque este es mi asiento. Ok, ya estoy sentado. Yo no quiero a este al lado mío. Si yo estaba sentado al lado tuyo ahí. Pero el que está más cerca, te vas para allá atrás. No, hombre, yo no me voy a mover. Yo no me voy a mover. Mira, mira. ¡Con el permiso! ¡Tú te vas para allá atrás! ¡Con el su permiso! ¡Con el su permiso! ¡Con el su permiso! Me atienden. Esto es el día, esta es la noche de Betty. No la pueden dañar. Esta área, toda esta área, yo la reservé para nosotros. Por eso es porque pagamos más en esta área VIP. Para todos los que están aquí con Betty, no te preocupes. Todo va a estar bien y ella va a ganar más, más. Ella va a ganar porque yo la tengo en 3. ¡Que se calmen! ¡Listo! 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 Así que cálmete. ¿Cuál es ese? Este es el 1. ¡Yo quiero dar el 1! ¡No, tú te quedas en el 3! ¡Yo quiero dar el 1! ¡Es que yo quiero dar el 1! Te quedas ahí, Carlos. Te quedas ahí, Carlos, por favor. Pues el mío es el 3. Ok. Pues me quedo en el 3. Pero mira, vamos a ensayar. Tú te debes ir atrás. No, yo me voy a quedar aquí. No, por favor, nadie se cambie, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ok. Chupi, tenemos que tener mucha energía porque yo entrené a esta nena para ganar. Yo le dije, te van a estar preguntando un montón de cosas y yo sé que le van a preguntar qué significa para ti ser mi bartender. Yo sé que eso lo van a hacer. La entrenamos y ella va a ganar. Así que cuando ella esté ahí, cuando esté contestando, cuando esté haciendo lo que sea, vamos a gritar por ella porque ella es nuestra bartender, ¿ok? ¡Betty! 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 Estas niñas están enllemaos. Están enllemaos y yo me chavé para esta mujer para que ella ganara. Hay que hacerlo desde adentro, ¿ok? ¡Betty! 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 Tú sabes que esto de los concursos me recuerda a mi ex. Mi ex siempre me decía que iba a casa de una amiga a ver los concursos de belleza y era mentira. Mentira, era para irse por ahí a pasear. Se iba a un concurso que ella era la reina y llegaba a casa corona y le entregaban el cetro. Se llevaba el título de Miss Paqueteras. Pero tú sabes que, Mauricio, tú deberías concursar en este tipo de concursos. Porque tú podrías ganar. Sí. ¡Mr. Cebu 2021! ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué tal! Y tú podrías ser Mr. Pendango. ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡A mí nadie me gana! ¡Yo soy Mr. Pendango! ¡No! ¡No! ¡A mí nadie me gana! ¡Que me entiendan! ¡Que me entiendan! ¡Que me entiendan! ¡Que me entiendan! ¡Que no entiendan! ¡Que no entiendan! ¡Que no entiendan! ¡No entiendan! ¡Supi! Estamos aquí para respaldar a Betty con el 30cal. ¡Vetty, Betty! ¡Vetty, Betty! el pueblo, porque antes las fiestas patronales eran en la Plaza del Pueblo. Tacho, nos llevamos para la Plaza del Pueblo. Allí, mira, allí la zumbaba en la caja de muertos. Nos metíamos en el gusanito, que cuando salía el foro, teníamos roto y no se aprovechaba para besarse. Tacho, papi, como la pasamos, y en las picas. Tacho, papi, siempre le apostaba el cuatro, el caballo. Tacho, las doñitas saben. ¡Ay, Carlos! ¡Vete a escucharte! ¡Va este tipo a una tienda de ropa, ¿verdad? Y le dice al dependiente, mire, yo quiero una camisa, pero con un personaje inspirador. Y el tipo de la tienda le dice Gandhi. Y él dice, no, Gandhi no, Mediani. ¿Entendiste? Mira, ¿y cuál es la fruta? ¿Qué es la más divertida? La naranja. ¡Chupi, chupi! Yo creo que va a comenzar, yo creo que va a comenzar. ¡Vamos a ver! ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Ve a ti! ¡Ve a ti! ¡Ve a ti! Mira, Carlos Pendejiménez, se puede saber qué demonios tú haces aquí. Gracias a Dios que tengo este GPS que te encuentras rápido. Lo que pasa es que Betty va a concursar. ¿Qué? ¿Qué me importa eso a mí, Carlos Pendejiménez? ¿Qué me importa eso a mí? No me regañe frente a los participantes y concursantes. Mira, frente a los participantes y concursantes. ¡Sí! ¡Tú! ¡Salté! Pero, Mauricio, tú tienes una taquilla. Permiso. Lo que pasa es que ese es mi asiento. ¿Ves? Ah, tienes el ticket, sí. Pues ahora yo tengo el ticket, sí. Ahora es mi asiento, el 2. Gracias. Ok, lo que tú digas, me derrito. Mauricio, Mauricio. Mauricio, ¿cómo me derritiste? Mauricio, ¿cómo me derritiste? Mauricio, ven para acá. No te preocupes que todo el mundo tiene una taquilla. Está en la área VIP de Betty y yo tengo un espacio aquí. Yo sabía que algo así iba a pasar. Yo sabía que algo así iba a pasar ahí en el medio. Además, Mira quién terminó atrás. Carlos Pendejiménez. Yo no sé, de verdad, yo no sé qué demonios tú haces aquí porque se supone que tú me pidas permiso para venir a esto. ¿Y tú me ibas a dejar? No. Perdona, comadre. ¿Qué? Es que estamos aquí, tú sabes, apoyando a Betty y quisiera que tú tuvieses una energía positiva porque yo me he chavado mucho entrenando a esta mujer y yo sé que le van a hacer unas preguntas y unas cosas. Esto ha sido su sueño. Eso ha sido su sueño, el ganar un concurso. Aunque yo sé que tú no sabes nada de esto, nena, pero tú sabes. Ay, nene, sí, sí, ya entendí, por babar. No me tienes que dar tantas explicaciones si yo una vez concursé en una cosa de eso, un certamen de eso, ya. Es con el de mis toronjas ácidas. ¿Qué? Ay, me derrito, voy a ver. Se derritió de verdad. Se derritió de verdad. Mauricio. Ya está bueno, Mauricio. Cuidado atrás, cuidado atrás. Te da un movimiento. Total, sí, sí, linda Honey Honey, participa en mis toronjas, ya gana porque ya tiene unos toronjales. ¿Qué es eso? Oye, deja el lucimiento ya. Además, yo no sé, ustedes, la verdad que ustedes son bien ridículos. Yo no sé qué ustedes hacen aquí, si es claramente, es obvio, que la pobre de Betty no va a llegar ni de aquí al parking, por favor. Lo más que ella puede hacer es ganarse el premio ese de mis amistades que se lo dan siempre a las que no ganan nunca. Ay. Es la verdad, yo soy realista, es la verdad. Esa muchacha no sabe ni caminar, bendito. Gracias por tu positivismo, nena, necesitamos más gente como tú en esta vida para que lo sepas. Ay, mira, va con el salón y está gato. ¡Gato! Pues qué bueno que lo dice porque nos quedamos un rato. ¿Qué? ¿Así que lo vas a apoyar? No, solamente quiero ver hacerlas el ridículo. Esa muchacha. Me da una pena con las muchachas te he saltado, bendito. Ay, qué pobrecita, bendito. Esas muchachas sufren ahí un montón, no saben ni caminar. Qué ridícula. Ese mismo es el positivismo que necesitamos, es el positivismo que te distingue. Esa es ridícula, me da mucha pena. ¡Me escríete, por favor, que estoy viendo aquí al gato, 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 mírame, si estás míao, vete al baño, la segunda a la izquierda. Carlos, es como si fuese el gato, el gato es el animador de aquí. ¡Gato, déjame tocarte los bigotes! ¡Déjame tocarte el bigote! Dios mío, nene, tranquilízate ya, deja el papelón, o sea, ya se sabe que el gato está ahí, o sea, ya está bueno. ¡Dios mío, qué bello, gato! ¡Ey, ey! ¡No lo habéis visto! Nena, ¿qué te pasa a ti? Yo soy tu Tom, yo soy tu Tom. Bueno, Carlos, es que, o sea, es que nunca lo he visto en persona, o sea, ya, o sea, eso siempre, él siempre ha sido como un amor platónico, mi hijo, déjalo, celos, oye, te pones tan inseguro, si ese muchacho nunca se va a fijar en mí. Toma. ¡Ay, gato, te amo, me tiró la flor! Mira, ven aquí, que te voy a partir esa cara aquí. Ya, ven acá, dame que te voy a quitar la cierta vida esa. O sea, dame una a mí. La cierta vida se la voy a quitar. Ya, ya, siéntate, siéntate, chico. No tiene que estar tirando frases aquí. Amable, amable, gato, yo soy tu ratón. Amable. Gato, yo soy tu ratón, muérdame. ¿Sabes qué a mí, le decían la gata? ¿Por qué? Se llevaba el risado a todos los ratones. Chacho, y es verdad, porque arañaba. Yo te odio tanto y tanto, pero lo único que te deseo es que caigas en una trampa de ratón y quedes picado por la mitad. Ahí van, ahí van. Ustedes no se meten un puño, que no se dan un puño ahora mismo. O tanto fronte. Ustedes llevan tantos años con ese fronte. Dale un puño, mételo un puño. ya, ya, hacen un puño y ya. Oye, hablando de gato, tú sabes que yo seré con una doñita que iba a medir la gata, porque siempre me bañaba con la lengua. Ay, las doñitas saben. Ay, ya, yo tengo hasta hambre. ¿Tú ves? ¿Tú hambre? ¿Tú ves lo que pasa cuando dejas la loncherita de Jorge? ¿Ah? Porque te la dejé allí preparada. ¡Ay, tiene una loncherita de Jorge! Y esto me parece formidable. Esto no hay ningún problema con esto, porque es verde y molesta como tu madre. Yo pensé. Está bien, está bien. Gato, aquí está tu ratón, Shupi. Oye, hablando de ratón, aquí hay una rata asquerosa, cómetela. Fíjate, tu ex era la que me daba el queso. Ahí va, ahí va, míralo. ¿Qué va a ver en la cara? Míralo, míralo. Míralo, que tu ex era la que me daba el queso. Acuérdense que estamos aquí por Betty. Si el puño llega, dáselo, rechazo, a que tú no le das puño. Te reto, te reto. De esa hora. Shupi, se están tratando de dar, te están tratando de dar, Larry. espérate, Luis, se están tratando de dar. Espérate, Luis, espérate. Tanta bobería. Caballo, permiso, es que es una doñita, que es fanática tuya, a ver si tú le puedes enviar un mensaje de ti, de parte de ella, para yo llevárselo a la doñita, entiende, de parte tuya. Ella es loca contigo. Larry, espérate, pero ¿por qué tú quieres que otro le tire a tu doñita? Permísame. Luis, te voy a explicar una moraleja bien corta. Había un tipo que le dijo a un animador que le enviara un mensaje a una doñita. Ok. El animador le envió el mensaje a la doñita, se lo lleva, la doñita se pone bien contenta y se pone, ay, Diosito, es calentita. ¿Qué pasó? El animador no está. ¿Y con quién se le quitó? Con el que le entregó el mensaje. Moraleja. No es el que es caliente, es el que se lo come. Ok. Ok. Ya mismo vamos, yo sé que están apagando las luces y todo eso. Tú no eres un gato, tú eres un león. ¡Ah! ¡Ay, qué ridículo! Papelón. No, fue ni un león. Esto no va a empezar. Esto va a empezar ahora, Dios mío. Tú fueras a competir en un concurso de estos tú ganabas porque tú eres hermosa. ¡No! Ay, ya, ay, ya, como no se lo dicen ustedes. Carlos está bien, yo sé, no se está en lambón, chicos, yo lo sé, tú sabes, yo sé que yo soy una mujer guapa, yo sé que yo estoy dura, yo estoy bien buena, yo lo sé. Además, aunque ustedes no lo crean, sépalo ahora, yo siempre, siempre gané en mi pueblo mis fiestas patronales. Eso era todos los años y cuando me veían apuntándome, se retiraban, ninguna concursante quería estar. Por el miedo, me tenían miedo. Una vez se quedaron dos y las dejéme ya. Ya acabó. No volvieron a apuntar. Por eso siempre ganaba, tú sabes, porque nadie se atrevía conmigo. ¡Ay, qué está aquí! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Bienvenidos a esta competencia! ¡BENTI! 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 La mejor competencia del mundo! ¡BENTI! Bienvenidos a Miss Bartender 2021! ¿Cómo está el público en la noche de hoy? ¡BENTI! ¿Quiénes son sus favoritas? ¡BENTI! 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 ¡Betty! 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 Buen el apancho para las candidatas. ¡Mira, nena! Si no te sabes poner tacas, no te las pongas. ¡Qué duras de acá! Muy buenas noches, señoras y señores. Yo soy el Gato, seré su animador durante la noche de hoy. Pero antes, me acompaña un tremendo jurado. Es un honor presentarles el jurado que hoy tendrá la difícil tarea de escoger a la próxima Miss Bartender 2021. Y ellos son de Alexandra al Mediodía. Nos acompaña Alba Bosa. Ay, gracias. Buenas noches. Saludos, gato. Quiero decirte que me encanta la ropa que tienes puesta. Tienes un gusto exquisito. Te ves muy bien. Te felicito. Y quiero decirte que estás bien bueno, pero bien bueno. Digo, lo digo profesionalmente, profesionalmente. Estoy muy contenta de estar aquí porque yo le doy categoría a este concurso. Y quiero decirle al Cafre y Vulgar que me envió una notita invitándome a tomar Maví. Yo no tomo esto. Lo mío es el champán. Así que conmigo, con la doctora Alba Bosa, no inventes. Muchísimas gracias, Alba Bosa. Y le damos la bienvenida de día a día a Jill. ¡Hola! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Más que honrada por compartir con ustedes en la noche de hoy. Gracias por esta invitación. La verdad, me siento bien contenta. Yo sé lo mucho que estas chicas, de verdad, que se han sacrificado hasta esta noche. Así que, por favor, que los nervios no las traicionen. Voy ustedes 200%. Y para aquel que me envió una notita, que la tengo por aquí, no la encuentro ahora, pero era una notita que decía que yo era bella y toda la cosa. Un tal señor Love. Gracias de todo corazón, pero no me interesa. Y si cae. Y si cae. Y si cae. Pues bien, muchas gracias a Jill. Y por último, la presidenta del jurado, mi compañera y amiga del nuevo mañanero de Telemundo, hoy día, Puerto Rico, que estamos en la segunda semana de estreno con ustedes, Ivonne Orsini. Muchas gracias. Muchas gracias por las noches. Gracias, Cato. Yo muy contenta de estar y formar parte de este prestigioso concurso que todos estamos esperando con muchas ansias lograr, verdad, ver a la ganadora de esta noche de hoy. Yo estuve en sus momentos, en sus momentos en esos zapatos, así que sé muy bien lo que ellas están pasando, pero le deseo mucho éxito y por supuesto que gane la mejor. Fuerte el aplauso para las tres miembros del jurado que tienen la difícil tarea de seleccionar a la ganadora en la noche de hoy. Pero antes de comenzar esta competencia, pasamos ahora con la actual reina, Miss Rizo, para que nos dé un anticipo de lo que pueden esperar durante esta competencia. Adelante. Gracias, Gato. Estoy aquí backstage y de verdad que se siente la tensión. Hay par de nenas que le han robado los trajes, a otras le han puesto pepper spray, a otras le tumbaron los tacos y a algunas que están las pestañas volando. De verdad que esto está bien fuerte. Gracias, Gato. Siga lo que yo voy a estar por aquí durmiendo y viendo qué es lo que pasa. Muchísimas gracias, Miss Rizo. Ella es nuestra reina 2019. ¡Gganji! ¡Grandhi! ¡ Meanwhile! ¡Gganji! ¡Gganji! ¡Maj 3! ¡G consultation! A favor. ¡Toronga! ¡Toronga! ¡Jaja! ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Toronga! ¡Hola, Hans! ¡Uy, tienes naranja! ¡Y es naranja! ¡Y Gandhi! ¡Bueno, ahora sí vamos a voir! ¡Es como es Gandhi! ¡Cállate, está bueno! Oye, qué vergüenza que estás interrumpiendo a ese muchacho, oye. O sea, perdóname. ¡Ay, Dios mío, Gato, qué bello eres! ¡Bremote! ¡Qué lindo! Bueno, ahora sí vamos a pasar a los trajes típicos. De aquí sacaremos a las primeras semifinalistas. ¿Estamos listos? ¿Cómo dice el público? ¡Cállate! ¡Betty! 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 Y damos comienzo a la primera participante representando los ferries del Caribe con un traje de marinerita con shaker. Ante ustedes, ¡Karen! ¡Ay, Betty la va a partir a esta nena! ¡Betty la va a partir! ¡Ay, mirala qué boba, Betty! ¡En su falda! ¡Y no ten tonta! ¡Betty la va a partir! ¡Betty la va a partir! ¡Betty la va a partir de marineros! ¡Sí! ¡Y tú lo botaste! ¡Sí! ¡Bastante ridículo que te veía! ¿Sabes? Que mi ex me la pegó con un marinero. Yo lo supe porque tenía un ancla en el brasiel. ¿Tú sabes qué? A mí me encantan los ferries. Cuando tú coges el ferries en Fajardo, en lo que llega a Biel, que ya yo me comió, me fui, ¿verdad? ¿Qué es lo? ¡Yo no sé ni por qué me estás hablando! Yo conozco a la doñita Zambi en un seri. Ya que me quedé dormido en la piscina y me achicharré. Ella me pasó Zambi en el camarote. La doñita Zambi. Ay, Chupi, podrían callarse que esto es el momento de Betty. ¡Betty! 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 Señoras y señores, la próxima candidata representando la barra de los hoteles con un traje de ponche de fruta, ella es Rebeca. ¡Betty! ¡Mira eso! ¡Ven eso! ¡Ay, Dios mío, pero qué estúpido! ¡Joder, María! Pero es que yo no sé qué le pasa a ella. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Olvídate de Betty! ¡Mira, mamá, me voy con Rebeca! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¿Quién es Zambi? Tú no lo has traído, tú viniste aquí a apoyar a Betty. ¡Olvídate de Betty! ¡Mira eso! ¡Ay, por favor, muchachos! ¡Mira, tú no mire! ¡No es que tú no es mía! ¡Tú no mire, ni te atrevas! Yo no estoy mirando, tengo los ojos cerrados. Yo no la vi que tenía ese traje de color naranjado con las frutas en la cabeza. ¡Ah, Dios mío! Gracias a Dios que no estabas mirando, que la describiste muy bien. ¿Viste? ¡Cállese! Nuestra próxima participante representando la ciudad universitaria con un traje de China, el mejor acompañante, ¡Sofía! ¡Eso! ¡Ay, por favor! ¡Mira, que ella no va a ganar! ¡No me impresionó para nada! ¡No me impresionó para nada! ¡No me impresionó para nada! ¡No es que a mí es que le decían la China! ¡Porque le exprimían con cajitos rindos! ¡Bendito! ¡Me da esta pena! ¡A ella no me impresionó! ¡A mí tampoco! ¡Parece una mascota, nena! ¡Te dije que no mirara! ¡Mira, no es por nada! ¡Pero yo me apunto ahí! ¡Ahí está, Luis, yo me apunto! ¡No seas traidor como que tú te apuntas! ¡Tú te apuntas en todo! ¡Oye, Luis! ¡Hombre que nunca dice que no! ¡Nunca baja hambre! Ok, está bien, está bien. ¡Me apunto ahí! ¡Me apunto! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Gato! ¡Nuestra próxima participante representando las barras del viejo San Juan con un traje típico de vaso rojo de Aníbal! ¡Ella es Francesca! ¿Qué es eso? ¡Mira qué ridícula! ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¿Pero qué es esto? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Qué ridícula! ¡Chuqui, vamos a ganar porque esto es una cafrería! ¡Esto es tenda cafrería! ¡Por lo menos está original! ¡A mí me gusta la originalidad! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡No tienes que estar repitiendo lo que yo digo! ¡Carnojo y decimene! ¡Ah, además! ¡No te digo que no mirara! ¿Ah? ¿Ah? ¿Vas a mirar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Dale, que suene malo! ¡Dale, mira! ¡Este discernedor es una porquería! ¡Verdad! ¡Me apunto ahí! ¡Me apunto ahí también! ¡Súbal, cómo tú te vas! ¡Por favor! Nuestra próxima participante en representación de los Liquor Stores del país con un vaso de shot ¡Ella es Marta! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡No me hagas eso! ¡Yo no me atrevo! ¡No, no, no! ¡Venga por aquí, Marta! ¡Venga por aquí! No tiene confianza, no tiene confianza, le dio miedo. Ella va a perder, pero de cabeza, asegurado. Me apunto ahí también. Después de las 12 no se escoge, se escoge. Ay, por favor, Leandro. Bueno, nuestra próxima candidata en representación a los chinchorros con un traje de bolsa de hielo. Ella es Doña Carmen. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es mi candidata! ¡Voy a ir! ¡Mami, soy tuyo! ¡Soy tuyo! ¡No te he perdido, no te he perdido, no te he perdido, no me toques, no me toques, no me toques. ¡Voy a ir, mami! ¡Soy tuyo! ¡Carrisa! ¡Soy tuyo! ¡Eso es! ¡Mueve lo que se espelaba! Estamos aquí para venir. Bueno, señoras y señores, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está el público? ¡No! ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! Ahora, nuestra última candidata en representación de la barra Men in City. Ella es Betty, con un traje de botella de champán. ¡Oh, Betty! ¡Betty! 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 ¡Tómalo, partimo, lo partimo, nena! ¡Mira ese diseño de ropa! Y el corcho, yo se lo hice Yo se lo hice ¡Ay, yo me estoy matando! ¡Ella es mi amiga! ¡Ella es mi amiga! ¡Ay, Betty! ¡Betty! 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 Betty, venga por acá, Betty Venga por acá, Betty Unas palabras, por favor, a tu público Hola, hola, hola Buenas noches, gracias, público Gracias, gracias Estoy bien contenta, bien contenta de estar aquí Y yo de verdad que creo en la paz mundial ¡Ay, eso se lo dije que yo lo dijera! Y quiero conocer a Sandy ¡Gandy! ¡Gandy! Gracias ¡Excelente! Puede pasar a su área ¡Betty, no me da mucha pena! Bueno, señoras y señores Ya vieron los trajes Vamos a ver quiénes pasan a las semifinales ¿Ves cómo dice el público? ¡Betty! 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 Así que nosotros vamos a pasar con los miembros del jurado para que nos den su impresión de lo que han visto hasta el momento Adelante, Ivonne Por lo visto tenemos una difícil decisión han sido muy creativas las chicas la realidad es que está complicado el tema a mis compañeras del jurado que piensan Sí, está complicado pero me encanta la creatividad que han tenido con todos sus vestuarios se han botado de verdad que sí un poco extraños pero sí Yo tengo que decir que han estado muy creativas pero sin embargo la que está con el vasito de Aníbal como que no sé por qué me parece que un vestido un disfraz que le va justo anillo al dedo se ve muy bien pero en realidad estoy muy sorprendida con el talento de todas ellas Muy bien excelente si me pueden pasar los sobres ¿verdad? para seleccionar las semifinalistas de la noche de hoy muchísimas gracias a nuestra presidenta Ivonne Orsini Ok señores y señoras pasamos al momento de escoger ¿quiénes son las semifinalistas a esta competencia Miss Bartender 2021 Excelente Bueno señoras y señores La primera semifinalista a Miss Bartender 2021 lo es Marta Ay por favor Muchas felicidades Por favor Nena Ya se quiere ir La próxima semifinalista lo es Rebeca 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 tú eres mío La tercera semifinalista de la noche lo es Francesca Francesca Esa lo dije Esa lo dije Esa lo dije Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La cuarta semifinalista de la noche Corresponde a Ahora pues Doña Carmen Bueno señoras y señores ahora sí se puso tensa la cosa hay nervios en el ambiente Solo resta una posición Tres candidatas Tres candidatas Una sola posición Y la quinta semifinalista El espacio corresponde a A ti ¿Qué? ¿Ah? Sí Ay que susto ¿Quién? A ti ¿A quién? A mí ¿A mí? El último espacio corresponde a ti Betty ¡Betty! 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 Muchísimas gracias a las demás participantes Lo hicieron espectacular como pueden ver Son tremendas candidatas Todas educadas Bueno señoras y señores pasamos ahora a las preguntas para determinar las finalistas Adelante comenzamos contigo Ivonne Un poco sorprendida con lo que acaba de suceder con las candidatas que fueron un poco molestas pero mucho éxito Chicas Bueno vamos a hacer la pregunta a la candidata del chinchorro Doña Carmen Su pregunta es Si el lechón no está listo y tiene fila ¿Qué usted hace? Mija eso es fácil Yo le reparto cuajos a todo el mundo en la fila y en lo que el lechón está listo yo le digo al hombre orquesta que toque un merengue para que todo el mundo baile guayando hebilla Siguiente pregunta Bueno mi pregunta la pregunta de la doctora Alba Bosa es para la candidata Rebeca Saludos Rebeca ¿Cómo estás? Muy bien Te pregunto ¿Qué tú harías si entra alguien en una chancleta de estas metedeo que dicen hay los puertos ricos con una camiseta sin mangas anunciando un supermercado específicamente unas salsas de tomate a 25 centavos en la lata ¿Verdad que sí? Y con unos pantalones maones cortados con muchos flequitos guindando por la parte de afuera ¿Qué tú harías? Yo le informo que el código de vestimenta nos reserva el derecho de admisión y lo saco Si se pone guapo par de bastonazos muy bien me encanta ¿Qué tú eres mía? Yo visto bien mami mira como yo estoy vestido Buena lo que está Siguiente pregunta adelante Muchas gracias gato mi pregunta va dirigida para la candidata Francesca Si alguien Si alguien pone a beber Si alguien se pone a beber en una gasolinera en una estación de gasolina y hay un rótulo que indica que no se puede hacer ¿Qué usted hace? Bueno pues mira mami en verdad en verdad par de cantazos si se pone imprudente le tumbamos los dientes y en el peor de los casos le bajamos el dedo ¿Qué pago? Buenas noches Muchas gracias Muy bien Siguiente pregunta Gracias Bueno ahora mi pregunta es para la candidata Marta Saludos Buenas noches Bendito No me gusta pregúntele a otra por favor que le pregunte a otra yo no me atrevo Tranquila tranquila respira todo está bien le voy a hacer una pregunta Si hay un borracho imprudente ¿Qué haces? Permiso No es su turno No es su turno No es su turno Por favor Díselo gato Dile Yo lloro Yo no puedo creerle esto Pobrecita Bendito Bueno Mi pregunta La próxima pregunta es para Betty ¡Ay! ¡Betty! 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 Saludos Saludos Betty Betty Te pregunto ¿Qué tú harías si se acaba la cerveza en Puerto Rico? ¡Wow! Ella la tiene ¿Me puede dejar pedir la pregunta? ¿Qué harías ¿Qué harías si se acaba la cerveza en Puerto Rico? Gracias Buenas noches a todo el público Buenas noches al panel de jurados Si se acaba la cerveza en Puerto Rico yo sembraría cebada y produciría cervezas artesanales para que todos mis clientes siempre estén contentos conmigo Además de eso creo en la paz mundial y siempre he querido conocer a Gandhi ¡Gandhi! ¡Gandhi! Muy bien Tremendo Todas aunque esto ha estado súper pero que súper bien ¡Betty! ¡Betty! ¡Doña Carmen! ¡Ya! Vamos a ver señoras y señores que termina el jurado durante la noche de hoy ha sido una tarea sumamente difícil Ivonne Salvabosa y Gil Sí Así es que nos han sorprendido las contestaciones de las chicas de verdad que han sido muy genuinas sus contestaciones Muy bien Muy bien Y antes de tener el resultado para que usted le dé tiempo de deliberar hacer sus apuntes y todo vamos a pasar con mi riso que nos tiene una valiosa información Adelante Gracias Gato definitivamente a mí no me interesa estar en los zapatos de los jueces porque la decisión está bien difícil Yo tengo mis tres favoritas pero no voy a decir nada para que no digan que esto está comprado Así que seguimos allá Muy bien Excelente Gracias Rizo Ahora vamos a ver qué dice el jurado y cuál es la clasificación para estas candidatas en la noche de hoy Betty tú eres bella tú eres la que va a ganar tú eres mi amiga Betty 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 No, no, no si yo creo que ya no va a pasar de ahí bendito quizás mi fotogénica cuidado es que es obvio yo estoy cansado yo me quiero ir para casa estoy aburrido ¿Vieron que ustedes son unos traidores? Vinimos aquí para Betty así que cojan sus carteles de Betty y empiecen a gritar como si no hubiese mañana perdón perdón mi doñita mi doñita a mi Marta me llegó al corazón de verdad me da sentimiento y doña Carmen me recuerda a mi abuela muerta ay que llorón este es un llorón mira yo yo le voy a Rebeca la del hotel mamita yo soy tu room service aquí estoy Dios mío nene ya bueno señoras y señores aquí tengo ya los resultados finales voy a aprovechar para abrir abrirlos fue muy difícil de verdad tomar esta decisión nuevamente difícil el público muy enérgico con sus candidatas bueno aprovechamos ¿cómo está el público? ¿cómo está el público? ¡Betty! 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 Bueno señoras y señores la primera finalista de la noche Miss Bartender 2021 eres tú yo yo no estoy participando eres tú yo no estoy participando ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Por favor! No están a mi nivel muy bien felicidades la próxima finalista ¡Ay por favor! eres tú ¡Francesca! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué vas a decir mami? ¡Ay por favor! ¿Estás bien? y la última finalista señoras y señores solamente queda un espacio ¡Qué más rato! ¡Qué más rato! ¡Qué más rato! Y la última eres tú ¡Betty! 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 ¡Pero qué es esto! ¡Esto está comprado! ¡Esto está! ¡No me toques! ¡No me! ¡No me! ¡Están calladitas! ¿Cómo que pello la doñita? ¿Cómo que pello la doñita? ¡Esto está comprado! ¡Esto está comprado! ¡No, no, no caballero! ¡Seguridad por favor! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Toní! 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 ¡Mijo, no te preocupes porque yo realmente quería perder para irme temprano pero yo entro a las nueve y hay caja ocho ¡Ay! ¡Yo quiero mucho! ¡Yo quiero! ¡No me toques! ¡Lléves a la seguridad! Muchísimas gracias Muchas felicidades a las tres finalistas ¡Fuerte el aplauso para las tres finalistas! ¡Eso es! ¡Están nerviosas, chicas! ¡Están ahí! ¡Están ahí! Pues mira, de verdad que sí que estoy nerviosa pero de verdad que yo estoy aquí por la paz mundial y porque siempre he querido conocer a Sandy ¡A Gandhi! ¡A Gandhi! Mira, en verdad, en verdad nerviosa yo no estoy porque a mí me han asaltado como cuatro veces he estado en par de tiroteos así que el miedo lo dejamos en la gaveta papi y asustado no estoy Ok Yo he ganado tres concursos sé muy bien lo que es esto ¡Qué lucida! ¡Uy, excelente! ¡Excelente para las tres! Bueno, señores y señores la última pregunta es la misma para todas ¿Ok? La misma pregunta es para todas ustedes tres Ok, chévere Empezamos con Rebeca ¿Qué significa para ti ser Miss Bartender? ¡Ay, yo sabía que esta pregunta venía! ¡Lo sabía! ¡Ay, ya! Chavos Oh, está bien ¿Puedes abundar un poquito más? Está bien Propina Gracias Bueno, fuerte el aplauso fuerte el aplauso para la primera finalista La candidata número 2 La candidata número 2 ¿Qué es para ti ser Miss Bartender? Pues mira, pues a mí me gustan los nebuleos que hay allí en la barra cuando se emborrachan cuando hay un par de peleas y hay que soltar un par de manoplazos La chillería ¿Sabes qué? Me voy a cambiar Mamita Aquí estoy yo ¡Te amo! ¡Woo! Pero si le gustó la chillería Fuerte el aplauso para la candidata número 2 ¡No! Bueno, y la candidata número 3 Betty ¿Qué significa para ti ser Miss Bartender? Esta pregunta la practicamos Esta pregunta la practicamos Tú te la sabes, nena Tú te la puedes hacer en nada Tú puedes ganar ¿Me puedes repetir la pregunta? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué significa para ti ser Miss Bartender? Buenas noches, Puerto Rico Mi nombre es Betty Lichu y represento a la baja de Megal de City ¡Betty! 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 Para mí ser Miss Bartender es un sueño Para mí ser Miss Bartender significa que soy la psicóloga de mis clientes Escucho sus penas, escucho su alegría, los consuelo, les doy consejos, soy su pañuelo de lágrimas Además, quiero la paz mundial y conocer a Gandul ¡Gandhi! ¡Gandhi! Bueno, muy bien, fuerte el aplauso para las tres candidatas Vamos a pasar en estos momentos ¡Betty! ¡Betty! Con el jurado para determinar entonces cuál va a ser la ganadora de Miss Bartender 2021 Bueno, yo creo que la del hotel Bueno, yo creo que Francesca, porque tiene un gran dominio escénico Las palabras de Betty me conmovió ¿Qué ustedes creen? ¡Betty! 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 Señoras y señores, aquí tengo la ganadora, la próxima Miss Bartender 2021 ¡Betty! ¡Betty! Pero antes de pasar a eso, quiero traer aquí a Miss Rizzo Que es la que se va a encargar de entregar la corona Y es la reina del año pasado ¡Adelante, Miss Rizzo! En el 2019 se cumplió un sueño Ser mi bartender En el 2020 no pude hacer nada Porque la pandemia cerró las barras Por lo menos cogí el púa Con la esperanza de que los chinchorros y las barras vean un renacer Con la ilusión de darme un palo contigo Gracias Puerto Rico Gracias Gracias por todo Los quiero A seis pies de distancia y con mascarilla Tu bartender de siempre Rizzo Postdata ¡Fuerte el aplauso para la reina! ¡Mil bartender 2019! ¡Fuerte el aplauso para ella! Bonito el mensaje ¡Va a venir a ganadora que tengo doble turno! ¡Estoy perdiendo chavos! ¡Dale! ¡Vamos rapidito! ¡Ok! Ok, chévere Bueno Bueno, señoras y señores La ganadora De esta competencia Miss Bartender 2021 Corresponde a ¡Betty! ¡Fuerte el aplauso para Betty! Muchas felicidades ¡Mil bartender 2021! ¡Mil bartender 2021! Dios, sí, te meto las manos. Ella no lo que pasó. Tranquila. Tranquila. Gracias, Puerto Rico. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Felicidades. Y a mi parte del 2021. Muchas felicidades en nombre de la producción. Gracias a todos nuestros jurados. Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Al público tan maravilloso. Muchísimas gracias. Señoras y señores, esto fue mi parten del 2021. Nos vemos el año que viene. Hasta la próxima.